Hola, bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción. Hoy tenemos acá una figura de Marvel Legends, se trata de Blink. Un personaje que yo la verdad que no conocía absolutamente nada de este personaje, ni siquiera sabía que existía. Pero cuando me enteré hacia 2018 que esta figura existía, la verdad que me gustó mucho. Y es un ejemplo de una de esas figuras que a veces uno compra sin conocer el personaje. Porque bueno, estéticamente, por ese tipo de cuestiones, nos termina gustando mucho. Esta figura, como les digo, me enteré más o menos que existía en 2018, es cuando salió, o en 2019. Así que hace varios meses que la estoy buscando activamente. Generalmente la veía cara porque bueno, venía completa con la pieza buff y demás. Esta es una figura de la web de Caliban, que es un personaje que no me interesaba. Pero bueno, como siempre, la ventaja que tienen las figuras Legends en esta escala, es que si uno no le interesa el buff, generalmente puede encontrar muchas de esas figuras en caja o luz completa sin el buff a precios muy buenos. Porque hay mucha gente que las compra a precio completo, generalmente las hace traer de Estados Unidos, por el buff. Y en esa web siempre hay una o dos figuras que a esas personas no le interesan y terminan vendiéndolas a precios muy buenos. Para que tengan una idea, esta figura ahora en Mercado Libre está más o menos 4.000, 5.000, 5.000 y pico de pesos. Están las figuras de esta temporada, digamos, completas con el buff. Yo esta figura la compré a 1.800 pesos argentinos, sin envío, que es un precio realmente regalado. Muy buen precio, comprar una figura Legends nueva y de esta calidad, digamos, de las últimas que han salido a ese precio, es la verdad que excelente. Bueno, acá les muestro un poco el packaging, acá tienen el resto de las figuras para formar a Caliban. Yo acá compré a Gambito, pero Gambito no venía, lo compré en caja, porque no tenía ninguna pieza buff. Se las recomiendo, tengo una reseña también en el canal sobre él. Y de acá, bueno, me falta comprar a Forge, a Jubilee, a Bestia y posiblemente a Weapon X. Pero bueno, obviamente voy a tratar de conseguirlas también sin el buff. Bueno, acá tenemos un detalle muy interesante, un dibujo muy bueno del personaje. Comenta un poco sobre sus poderes, que se puede teleportar rápidamente. Tiene un poder, creo yo, similar al de Nightcrawler. Y me gusta este look de chica así medio mutante extraña con otro pelo, otro color de piel y demás. Así que me pareció muy interesante, como les digo, el diseño del personaje. El resto de la caja, como ya saben cualquiera que tenga una figura Legends, ya sabe cómo es. La vamos a abrir. Es decir, me parece que, por lo que yo veo, el antiguo dueño de la figura ni siquiera le sacó esto. Creo que todavía tiene la cinta scotch, con la que venía de fábrica, digamos. Así que vamos a sacarla, porque me parece que nunca ha sido abierta, más que para sacarle la pieza buff. Y bueno, vamos a ver qué tal está la figura. Sí, acá todavía tiene la cinta, no sé si se ve, pero todavía tiene la cinta scotch de fábrica. O sea que esta figura fue abierta nada más que para sacarle la pieza buff. Vamos a seguir con el unboxing. Y la verdad que me parece lo más sensato. Vamos a ver, está puesta de una manera medio extraña. Para ponerle este efecto, que supongo que es el de, el efecto de cuando desaparece, le aparece. Así que vamos a sacárselo. Ahí está. Muy bien. La vamos a ir descubriendo puntos. Vamos a ver acá. Está muy puesta dentro del packaging. Vamos a ver si... Vamos a sacar un poquito la cabeza. Ahí está. Siempre hay un brazo que queda afuera. Bueno, parece que tiene muy bien las articulaciones. Vamos a dejarlo acá. Esto, bueno, no... Sinceramente es una de las primeras cosas que veo y no me agrada mucho. Pero bueno, entiendo que es el hecho de que le da mucha articulación. Quedó una pose medio danzarina porque así estaban puestas los pies para que entrara la pieza esta. Bueno, es parte del esculpido que si queremos articulación tenemos que dejarle espacio para las articulaciones, ¿no? Bueno, ya que está, nos vamos con el tema de articulaciones. Por lo que veo, tiene bastante en las piernas. Y esto no le tapa para nada el movimiento. Así que eso está muy bueno porque supongo que es un personaje... Me da la idea de que es un personaje medio atlético. Tenemos las mismas articulaciones de muchas figuras Legends, ¿no? Con este corte acá en el muslo que está bastante duro de los dos lados. Me parece que este está un poco más flojo. Tenemos doble articulación en las rodillas. Como siempre, que parece que le da... Hay una parte que está... Siempre hay una de estas que está más dura que la otra. Y generalmente no son las mismas. Así que acá tenemos esto y acá tenemos esto. Sí, pero bueno, eso se puede solucionar. Bastante movimiento, bastante rango de movimiento me parece. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Así que está bien. Esta está un poquito floja y esta está durísima la de acá arriba. Acá veo un poquito de pintura que le falta, pero bueno, no es nada grave. Ya vemos el alcance de esta articulación acá. Vamos a ver, porque está muy dura. Sinceramente me da un poco de miedo. Esta sí se movió, pero está muy atacada, atascada. Las articulaciones de los pies las voy a tener que aflojar un poquito con agua caliente. Por lo que veo, esta pieza no es parte del pie, sino que está agregada. Es una pieza de goma o de algún material similar. Un plástico un poquito más blando. Está muy bueno porque le termina de formar esas botitas. Y sí, en esta pieza definitivamente le falta un poco de pintura. O tiene restos de pintura de otra cosa. Pero bueno, es un detalle menor. Y bueno, después tenemos, supongo yo, las mismas articulaciones de siempre. Llegamos hasta los 90 grados acá en los hombros. En los brazos tenemos un poco más de 90 grados. Está muy bueno. Este diseño de brazos me gusta mucho. Que tenga más... Que pueda hacer esto. Está muy bueno. Y bueno, obviamente tenemos también esta articulación hacia adentro y hacia afuera. Tenemos manos que giran. Este tipo de rotación hacia adentro y hacia afuera de las manos también. En los dos lados, supongo yo. Este lado está un poco más duro, pero... Está bien. Se puede mover. Y después, bueno, acá en la cabeza tiene, hasta donde yo puedo ver... La articulación de esto que están haciendo ahora. Que a veces queda muy Lollipop. Le dicen Lollipop Syndrome. De que parece un chupetín en la cabeza. Pero no se nota tanto. Porque tiene, me parece, una bola y un disco, como dicen. Pero no se nota mucho por el hecho del pelo. Que le esconde bastante. No sé si ahí se puede ver. A ver. Si lo queramos hacer que enfoque. No se le nota demasiado. Y, bueno, permite bastante movimiento. Así que no está nada mal. Y como el pelo tiene más corto. Le frena un poquito ahí, pero está bien, digamos. Le frena también un poquito el movimiento este collar, pero no demasiado. De todas maneras, hay movimientos que son muy exagerados. Tiene una postura de mirar hacia abajo bastante creíble. Así que no está nada mal. La verdad que me gusta mucho. No me gusta mucho esto de acá. Pero bueno, como digo, es una cuestión... A veces un compromiso que tenemos que hacer entre escultura y articulaciones. Eso también lo tenemos que saber. La verdad que es una figura que me gusta mucho. Más allá de que si llegara a tener alguna que otra limitación que después le descubra, está muy buena. Como detalles, me gusta mucho este tema del collar y del cinturón. Una de las cosas que no me gustó del cinturón, de esta especie de taparrabo, no sé cómo llamarlo. Esta túnica, que la había visto en otras reseñas, es que me gustaría que estuviera que flotara hacia abajo. No que estuviera acá como movida por el viento. Porque primero que no me parece como muy realista, entre comillas. Porque si yo la pongo así parada, no tiene sentido que esto esté así. Y además en un comentario que yo vi, explicaba y tenía razón. Si esto está siendo movido por el viento, por el movimiento del personaje, ¿por qué tiene el pelo lacio? ¿Por qué no tiene un pelo en movimiento, flotando, como le han hecho a otros personajes femeninos? Que de repente le hacen el pelo como volando hacia un costado. Pero medio como que no tiene mucho sentido, sinceramente. Me hubiera gustado que fuera derecho. Pero bueno, es un detalle. Me gusta mucho que aunque no tiene demasiados detalles de pintura, tiene pintado todos los remaches, digamos, de acá del cinturón y de acá también en el collar. Le pifiaron acá uno, pero está todo bastante bien hecho. Así que eso me resulta piola, está bueno. Y la cara, que por ahí es donde más se nota el detalle de pintura, está hermosa. La verdad que el esculpido es muy bueno. Me encantan esas especies de tatuajes que tiene. Los ojos están muy bien pintados. Es un verde claro metalizado, muy lindo. Tiene un poquito de detalle de pintura de labios. Me gusta el detalle de que tenga un poco de pelo en la cara. Eso me parece que le hace interesante al personaje. El pelo es corto, pero está muy bien esculpido. Acá hay una pequeña marca de molde, pero bueno, a veces pasan esas cosas. La verdad que está muy bien esculpido. Tienes bastante realista. Sin que a veces pasa que hacen caras muy exageradas, con rasgos demasiado marcados. Está fallando un poco el enfoque. Quiero ver a ver si... Ahí está. Ahí captó para que vean mejor. Fíjense que... Muy buenos detalles. Si es por la cara nada más, yo ya le compraría la figura. Pero tiene muchas... Creo yo que tiene muchas otras cuestiones. Nos había faltado marcar un poquito este tema de hasta dónde llega la articulación de las piernas. Así que la verdad que está muy buena. Tiene acá este detalle que yo no sé. Le falta pintura acá. Le han pifiado un poco con la pintura. Pero bueno. Tiene como una especie de... Como si yo le pudiera poner algo a través del cinturón. Pero no creo que ninguno de los accesorios quepa por ahí. Pero está interesante también que como la mayoría de los cinturones se los ponen así flotantes. Está muy bueno porque si después uno quiere ponerlo en alguna pose más exagerada. No molesta el movimiento. Me había olvidado de mostrar este movimiento. Tenemos una articulación acá de torso bastante interesante. Se mueve bastante bien hacia adelante y hacia atrás. Y hacia los costados. No tanto, pero lo suficiente. He visto algunas que tienen ya demasiado movimiento. Me parece que este es un punto justo interesante. Bastante. Fíjense que podemos ponerla mirando hacia arriba. Como casi cualquier persona. Y también hacia abajo. Me parece que con esto ya estamos. Más que eso es demasiado. Así que como figura está muy buena. Tenemos algunos detalles de calidad. Digamos en el tema de algunas articulaciones un poco flojas. Un poco duras. Pero nada más. Con respecto al accesorio. Como suele pasar. Me gustaría que tuviera un poquito más de detalle. Pero bueno. Ya sabemos que Hasbro no pinta como Toy Biz. Las figuras. O lo otro que estaría. Estaba bueno que esto fuera más traslúcido. Pero como es muy grueso. Lo han hecho directamente en un plástico. Así ya de color puro. Digamos. Me hubiera gustado que fuera o traslúcido. O semi traslúcido. O de último que tuviera alguna cosa más brillante. Como a veces hacen algún material más perlado. O con brillito. O con algo. Pero de todas maneras es un... Vamos a dejarla acá. Es un rosa bastante furioso. Bastante chicle. Así que va... No se va a perder en ninguna vitrina. Este efecto. Y bueno. Con respecto acá. Vamos a sacarlo. De... Del empaque. Que esto no fue sacado nunca. Viene con la cinta de fábrica. Como les digo. Hay que... Yo esto ya lo había dado... Este comentario lo había hecho en otro video. Y lo hice recién. Si son de Marvel Legends. Y no son muy esquizquillosos con el tema de... Qué figura estoy buscando. Fíjense que hay montones de estas figuras. Muy baratas. Porque la gente las compra por los buff. Y después las vende. En blister. O sueltas. Y muchas veces están completas. A precios muy buenos. A veces hasta mitad de precio. Yo pensé que eran más gruesos. Pero son bastante finitos. Supongo yo que para que entren acá en la mano. La verdad que no sé qué otros poderes tiene. Porque por lo que dice la... La... La caja. Pareciera que el único poder que tiene es la teletransportación. Y yo supongo que esto es la forma en que ella se teletransporta. Pero aparentemente tiene algún que otro poder. Como para... No sé. Materializar energía o algo. Y hacer este tipo de dagas. Está muy buena. Porque no parece que se vaya a caer. Son... Por cuestiones de seguridad. Por lo que yo supongo. Es un material mucho más gomoso que este. Este. Plástico duro. Pero este es más una goma. Sin embargo tienen exactamente el mismo color. Así que eso está bueno. Que no desentone. Y bueno. La podemos armar a la chica. Está muy bueno. Son accesorios sencillos. Pero... A veces pasa que nos ponen un accesorio y no entra en la mano. Y uno los quiere matar. En este caso parece que no. Parece que están bien diseñados. Incluso las podemos... Se lo banca. Ponerlo así. No se caen. Así que está muy bueno. Está muy piola. Creo que es una figura bastante dinámica. Vamos a ver si se puede sentar. Yo supongo que sí. Así que bueno. Como les digo. Yo la estuve buscando un tiempo. Y un par de veces se me escapó. Entre comillas. Porque la quería comprar y justo no tenía el dinero. O bueno. Tenía que pagar mucho envío y demás. Pero creo que la pagué más barato. De las mejores ofertas que yo vi en su momento. La pagué todavía más barato. Porque las otras ofertas eran por la caja entera. Digamos con el buff. Así que... Para mí es un golazo. Tanto del hecho de agregarla a la colección. Como el hecho de que me haya salido tan económica. Y está muy buena. Y está nueva. Por lo que veo les digo. Tengo la seguridad de que solamente la abrieron para sacarle el buff. Estoy casi seguro de eso. Así que bueno. Yo las dejo con esa recomendación que ya les dije antes. Hay muchas figuras Legends como esta que están muy buenas. Y a buen precio. Espero que les haya gustado la reseña. Que la puedan conseguir si es que la están buscando. Creo que es una figura muy interesante. Aunque sea estéticamente o que no conozcamos el personaje. Me pasó algo parecido con Domino. De la cual también tengo la reseña recientemente hecha. Que no conocía a Domino. Si la conocía un poco. Pero no sabía demasiado el personaje. Y sin embargo. Me encantó la figura y la pude comprar. Les mando un abrazo como les decía. Espero que les haya gustado. Y bueno. Como siempre les pido que me ayuden a compartir. Todo lo que estoy haciendo en el canal. Bueno. Compartir el canal. Los videos. Porque me ayudó mucho a hacerlo crecer. Y bueno. Poder traerles más y más cosas. Cada vez que las compre. No quería cerrar el video sin mostrarla de pie. Porque me di cuenta de como no le había enderezado el pie que estaba trabado. No se las podía mostrar el balance. Y es una figura que se para muy bien. La podemos poner así adentro de su efecto de aparición. Aunque hay que encontrarle la vuelta. Porque. No. Por ahí le encontré. Por ahí es un poco mi mesa. Que está un poco. Ponerla así es medio difícil. Pero también se la banca. Una vez que le desataqué el pie. El otro estaba bastante complicado también. Pero no tanto. Les hice un pequeño videito. Después véanlo. Sobre un poco como es la técnica para desatascar. Alguna articulación trabada. Así también la podemos dejar. Y bueno. Puede ser es una opción. Y como pueden ver. Tiene buen balance. Así que de nuevo. Es una figura súper recomendable. Me había olvidado comentarles también. Que me encanta la combinación de colores. Eso es parte del diseño. Creo que eso es lo que le hace sobresalir. Más allá de esto. Y bueno. No me queda nada más para decirles. Sino simplemente recomendárselas. Como dije antes. Yo me estoy especializando en temas mutantes. Pero creo que es una buena figura. Incluso si le gusta Marvel Legends en general. Es muy bonita. Así que espero verlos en las próximas reseñas. Un abrazo muy grande.